Una vez más estoy en compañía de una de las voces más polémicas de las plataformas digitales, Yadira Marte, y lo primero que quiero consultarte, Yadira, tú como empresaria, es el tema de la facturación electrónica obligatoria. Yo leí sobre esta nota y honestamente todavía no termino de comprender, pero sobre todo me causa mucho ruido la palabra obligatoria y el hecho de que esto se haya aprobado al vapor en el Senado. ¿De qué estamos hablando cuando se nos dice facturación electrónica obligatoria? Bueno, realmente lo que nos está pasando ahora mismo es algo que atenta contra la democracia del comercio de la República Dominicana, contra las personas individuales que comercializan, contra los medianos, pequeños y grandes empresarios. Yo imprimí la ley, aquí la tengo, Ley General de Facturación Electrónica de la República Dominicana. Vamos a hacer una explicación breve, porque obviamente tiene muchas páginas, y desde ayer estoy señalizando todos los puntos, pero ¿qué es lo que esto quiere, lo que quiere implementar el gobierno? Vamos a ver, ¿qué es lo que se quiere implementar? Dictadura, dices. Una dictadura comercial. Ellos van a ponerte un facturador, y vamos a decir, en lugar de tú usar tu software, para tú, tienes tu software para emitir tus facturas, el gobierno ahora va a buscar unas empresas que tú te tienes que certificar con ellas. Tú tienes que crear un sello digital, y tienes que crear una firma digital. Pero no solo eso, ese facturador es como un tipo de inspector. En el caso actual que tenemos, ¿cómo funciona? Bueno, yo te voy a vender a ti un servicio, yo te hago un comprobante fiscal, por mil pesos. El comprobante es 001. Tú recibes ese número 001, y lo reporta también por los mil pesos, que es como se marcha, de que yo te vendí en ese número, y tú recibiste en ese número. Un ingreso y un egreso para ti. Entonces, lo que pasa ahora es que, en ese proceso, tú no estás diciendo lo que yo te estoy vendiendo. El Estado solo recibe el valor de la factura por los mil pesos. Ahora, el Estado quiere que tú metas la factura, o sea, ellos van a tener una plataforma digital, y la factura es ellos que la van a generar. Por ti. Ellos la van a generar por ti. Tú sabes el nivel de burocracia. Me puse bruto. ¿Cómo así que ellos la van a generar por mí, la factura? Sigo sin comprender. O sea, un digitador, que esa factura, tú la vas a meter en el sistema de ellos, digital, tiene que tener una estructura homogénea del Estado. El Estado va a tener servidores, y va a tener que la factura de los mil pesos, tú le vendiste a esa persona lapicero. Pero ahora mismo lo que tú estás reportando es el valor de la factura, porque el Estado no tiene acceso a tener el formato de la factura con lo que tú tienes ahí adentro. Eso está en la DGI. Eso está en la DGI. Exactamente, con la DGI. La DGI es el Estado, porque nosotros no somos el Estado, nosotros somos el pueblo. El Estado son los que nos gobiernan, que crean cosas burocráticas para someternos a nosotros. Entonces, todo lo que ellos crean es en contra de nosotros y en beneficio de ellos. Entonces, si eso sucede, si eso sucede, tú estarías coartando el libre mercado. Pero esto está creado porque supuestamente estos genios de la NASA, del Senado, crearon esto con el objetivo de que tú no evadas, de que tú no hagas cosas fraudulentas. Pero mira qué cosa más hermosa. Ellos también te van a controlar a ti los ingresos que tú tienes con esa factura digital. ¿Cómo pueden ellos controlar los ingresos? No entiendo. ¿Cómo pueden controlar los ingresos? Bueno, si tú dijiste que vas a vender, por ejemplo, una botella de agua que un colmado la vende a 20 pesos, pero una discoteca la vende a 200, esa persona va a velar porque tú no ganes mucho dinero, sino que el margen de beneficio que tú estás poniendo en el producto sea justo. Pero el Estado aquí no está para eso porque el libre mercado y el precio de un producto lo determina el usuario, no lo determina el Estado porque si el Estado lo determina, entonces este país se va a convertir en un comunismo arrampante. Si tú quieres eliminar las balas, tú tienes que aprobar el libre mercado. Lo único que aleja balas de una nación es el libre comercio. En el momento que el Estado quiere controlar cuánto dinero tú te debes ganar, qué tú tienes que vender, cómo lo vas a vender y ellos tener el control total de toda esa información que puede ser mal utilizada, porque yo te voy a decir algo, si Aneudi vende sus servicios de redes sociales a 50 mil pesos y Pedro vende sus servicios de redes sociales a, no sé, a 45 mil y el Estado mira que hay una persona que lo vende a 25 mil, entonces el Estado va a comparar y va a decir no, Aneudi, tú no lo puedes vender a 50 mil, pero los usuarios tuyos, Aneudi, tú no le pones una pistola para que te lo compren a 50 mil, ellos son libres de decidir comprarlo a 50 mil y eso es lo que hace que haya esa armonía en el libre mercado. La discoteca venden el agua a 200 pesos porque son una discoteca que va y está dispuesto a pagar el agua a 200 pesos, a nadie le ponen una pistola ni le están diciendo que es injusto y los costos que tiene una discoteca no los tiene un colmadero, entonces cómo el Estado va a determinar si es justo el ingreso que tú le estás poniendo cuando el Estado no controla tus costos porque el Estado no sabe los costos operativos que tú tienes porque tú estás poniendo muy buen punto ese buen punto el control de los costos muy buen punto o sea, eso no tiene sentido el Estado no puede ponerte a ti una persona para que determine eso además en una escala de tú decir empresas grandes es empresa mediana y empresa pequeña en este país no hay cómo determinar eso a nivel impositivo porque ¿qué es una empresa grande? Una empresa que tenga 5 mil empleados o 10 mil empleados pero una empresa pequeña que tenga 70 personas puede tener mejor facturación y puede tener mejor rentabilidad que una empresa en volumen de empleados Yadira este tema Yadira ahora esta facturación electrónica obligatoria ya al pasarse por el Senado ya está aprobada como tal no no entra a un proceso de ratificación final no hay forma de echarlo atrás Bueno nosotros vamos a investigar eso de manera personal he hablado ya con algunas personas y nosotros vamos a impugnar eso te voy a decir por qué esta ley que creo que aprobó el Senado una pregunta que yo te voy a hacer a ti ¿Quién se va a hacer responsable de todas las quiebras y fallos que genera esta ley? Porque te voy a explicar a nivel legislativo no a nivel de jueces en este país no hay jueces comerciales aquí solo se maneja la justicia civil porque todo en este país es civil aquí los jueces no saben de comercio aquí el comercio judicial no existe yo estudié negocios internacionales tengo una maestría de la EAE de España de Europa validada que puedo ejercerla allá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo ahora yo te voy a preguntar lo siguiente a ti si este país no ha legislado para las cosas digitales ¿cómo pueden crear cosas digitales? por ejemplo si tú me debes 200 mil pesos ¿tú sabes lo que te pide un juez cuando tú vas a hacer una factura que tú le vas a cobrar a una persona que no te quiere pagar esa factura y que te quiere engañar? ¿tú sabes lo primero que te dice el juez? el juez dice a ti que para proceder con ese cobro de esa factura tú tienes que depositarle la factura en original ¿y tú sabes qué significa eso? que la factura debe estar sellada y firmada porque recibió la mercancía o el servicio que es el aval que el juez tiene para decir no o sea es el comprobante lo recibió y la factura dice pago en original entonces si yo emito esa factura digital y se la mando a la persona en crédito y la persona no me paga ¿cómo yo puedo cobrarla? ok Yadira cambiando de tema tu impresión en torno a la resolución del Intranj de la mano de Hugo Veras para prohibirle a los motoconchistas que después de las 11.30 de la noche no anden con acompañante en un motor bueno realmente eso es algo inconstitucional primero artículo 6 de la constitución dice toda ley o todo derecho o todo decreto que entre en contradicción con la constitución queda nula de pleno de ley entonces esa ley el artículo número 8 lo que está violando y te lo voy a leer es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas el respeto a su dignidad y a la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria equitativa progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público y el bienestar general de los derechos de todos y todas entonces ahí hay una contradicción con lo del intran porque no está de forma igualitaria ni equitativa tú no puedes eso es un toque de que o sea que tú le diga a un sector x de la población que solo puede transitar de 5 y media a 11 ya está violando el artículo número 8 también viola el artículo número 6 y viola el artículo 72 de la constitución que es abuso de poder y tú puedes someter a cualquier funcionario público que cree que la sociedad no puede hacerlo y si podemos lo que pasa es que la gente no conoce su derecho en ese sentido pasándonos a la inoperancia y a la estupidez colectiva de muchos ministros en este país y a la selva que tenemos en el congreso también tenemos la sentencia dictada por el tribunal constitucional que es la 002517 la puedes encontrar en la página del tribunal constitucional el tribunal constitucional prohíbe prohíbe a toda entidad llámese el intran la policía los guardias toda esa persona retenerle el vehículo a una persona bueno pero lamentablemente retener retener un vehículo es una práctica aquí que uno se cansa de decirle a los agentes que eso no se puede que es anticonstitucional y como quiera se lo llevan al canódromo si entonces lo que tú debes hacer es coger la sentencia a buscarte un abogado porque la misma sentencia establece que por cada día que te retengan el vehículo el intran o la institución que sea debe pagarte un atrente de 50 mil pesos diarios lo está escrito en la sentencia te invito a la gente a que busque la sentencia si tú quieres te mando el link para que se lo ponga arriba a esta transmisión y que la gente pueda leerlo y la gente pueda tener esta información entonces realmente no expliqué a los motocontros eso fue un disparate que ellos se fueron para Colombia y en Colombia con el tema de los de los cataracos y todas estas cosas que hay en Colombia en Medellín se puso se puso esta cosa de que se ponga aquí el la 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 como se dice la placa en el en el casco y que solamente vaya una persona entonces un elemento que debería resolverlo eso en temas de robo atracto y todo ese tipo de cosas que hay aquí entonces vamos a coartar la población que aquí en un 90% uno de los de los vehículos que más se manejan para el transporte son los motores vamos a suprimir a las personas sus derechos fundamentales básicos porque entonces tenemos que resolver un problema que sabemos que no lo van a resolver si aquí tuvieran voluntad para resolver ese tema agarraran y mandaran 5000 efectivos para El Salvador copiaran el know-how del Salvador y créeme que si copian el know-how del Salvador no hay ningún problema con resolver ese tema otro tema que no se me puede quedar Colombia no lo pueden implementar aquí porque Colombia se ha ganado cinco veces el premio de la ciudad mejor urbanizada Medellín incluso ganándole la ciudad de San Francisco y nosotros no estamos a ese nivel Yadira otro tema tu impresión tu postura en torno al digamos el conflicto entre los médicos y las ARS ya el colegio médico insiste en suspender por ejemplo a primera de ARS humano y está amenazando con extender esto a las clínicas ¿qué tú ves detrás de de este asunto que ya se ha tornado bastante delicado? Bueno es lamentable porque realmente aquí quienes van a salir perjudicados de todo esto siempre es la población y aquí sabemos que esa ARS y todas esas cosas eso es un negocio pero que también en ese mismo tenor hay un porcentaje de médicos que también ejercen prácticas no muy éticas porque oye algo oye algo Yadira tú que hablabas hace poco de libre mercado y yo también soy digamos defensor de eso pero te paso al dato siguiente a ver cuál es tu opinión de que esto es un asunto político porque lo que se está tratando es número uno de armar un conflicto para sacar a este gobierno que no se pueda reelegir y que el gobierno que venga de tendencia de izquierda adivina que Yadira encuentra un sector salud totalmente en manos del estado porque el plan es destruir a las ARS y provocar entonces que la salud como tal y ese tema de las funciones de las ARS pasen a manos del estado y por más demonio que sean las ARS que estamos conscientes tú y yo de que no necesariamente son muy humanas que digamos pero tener la salud en manos del estado en su totalidad para mí no me suena como una muy buena idea Mira yo soy partícipe de no trabajar los estrellos siempre para que las cosas funcionen bien tiene que haber equilibrio porque si no hay equilibrio hay problema si el estado se va a dedicar por ejemplo a crear hospitales que sean funcionales pues realmente que sean funcionales y que el que quiera poner una clínica privada tenga el derecho de poner su clínica privada pero lo que está pasando ahora es parte de la agenda 2030 que dentro de ese contexto está la desmonetización lo que sucede es que mucha gente adinerada en este país y que está en tope élite cree que eso no le va a tocar incluso parte de esta de esta ley de la facturación digital eso es parte del proceso de desmonetización porque cuando tú a una gente le quita la capacidad de producir dinero bienes y servicios tú le quitas el poder y lo que estoy viendo me está dando terror porque el PRM tiene una inclinación hacia una dictadura comunista extrema que es muy peligrosa pero te diría por ejemplo que los ARS no son santos pero el estado apropiarse y luego no dar el servicio será que en Cuba la salud es la mejor porque mira que cosa más rara que te venden estas cosas de que el estado cuando el estado te lo da todo el estado no te va a resolver nada no te va a dar nada porque quienes producen los bienes y servicios son las empresas privadas y si nosotros empezamos a tener una persecución con las empresas privadas nosotros vamos a caer en un comunismo rampante sin precedente en este país pero mira te diría que tú hablas del compromiso de Luis Abinader con esa agenda pero tenemos un candidato en la oposición que tiene grandes posibilidades de ganar que es supuestamente Leonel que se decanta por ese globalismo lo ha dicho ya públicamente gobierno de una gobernanza global como él ha dicho mira lamentablemente para los que no conocen a Leonel Leonel es uno de los pupilos de los clintos y esa gente está de cabeza en esa agenda global y Leonel incluso estaba hablando de coger un porcentaje poniendo 1% acceder a los fondos que te van a dar esos fondos globales y todo ese tipo de cosas y eso son cosas muy oscuras si nosotros no planteamos políticas públicas en defensa de nuestro patrimonio y nuestro recurso realmente estaríamos vendiendo la idiosincrasia de la república dominicana y en términos de aspirar a la presidencia creo que Leonel Fernández debería respetarse un poco más porque si aquí ha habido una persona que realmente le ha hecho daño a este país ha sido Leonel Fernández lo que pasa es que este pueblo no tiene memoria Leonel Fernández cuando fue presidente destruyó las zonas francas las empigajó como dicen ahí en buen dominicano este sector de zona franca lo reventó Leonel porque Leonel no creía en este sector y sin embargo el sector de zona franca ocupa el tercer lugar en las exportaciones y captación de divisas de este país y tiene mucha gente con las precariedades que tenga pero la tiene fuera de las calles la tiene fuera de la delincuencia y aquí llega trabajo por lo menos se captan dólares para pagar los préstamos que ellos hacen a nivel estatal y hay mucha inversión extranjera que eso le da estabilidad al país Leonel nunca creyó en zona franca Leonel desmembró las instituciones públicas de este país de una manera voraz Leonel hizo la peor negociación estatal que la hizo con la barrigol con un contrato de extracción de oro 97-3 en ese sentido tú entonces reivindicarías a Danilo Medina frente a Leonel porque Danilo pretendió digamos arreglar eso y presionó la barrigol para que yo no te he dicho eso todos todos roban pero te roban menos o sea nosotros nosotros o sea en qué cabeza cabe que Leonel te hace un discurso de apátrida de yus sanguíneo de yus soli de constitución cuando Leonel fue que hizo que aquí se le diera papel y a Vicente y otro 20 con la con la 169-14 y como Leonel puede hablar de querer ser candidato de este país para arreglar este país cuando Leonel Fernández escúchame esto el trato de la barrigol que hizo Leonel Fernández fue 97% para la barrigol y 3% para el pueblo dominicano entonces tú me vas a decir a mí que esa demagogia de Leonel Fernández te voy a decir algo los discursos tradicionales de la política tradicional parasitaria de este país están caducando este país va en rumbo a una época diferente y te lo voy a decir porque yo voy a aspirar yo voy a aspirar a la política yo voy a aspirar a la política y voy a reunir mis firmas y voy a aspirar con candidaturas independientes he hablado públicamente que si un partido chiquito para cogerle el caparazón dice ya diga ven que te voy a dar yo voy a aspirar yo voy a aspirar porque este país hay que arreglarlo y te voy a decir aquí hay mucha gente que menosprecia o cree que yo no tengo capacidades mira yo estudié con beca en los Estados Unidos competencia con 1400 personas puse a la República Dominicana en alto yo tengo maestría en negocios internacionales de la Universidad de España yo he estudiado en Harvard he estudiado en el Disney Institute tengo curso que bueno te puedo agarrar y mandarte aquí un panorama ya tú sabes construí una empresa desde la nada a mí nadie me puede hablar de pobreza tengo una empresa de importación y exportación nunca he robado nunca he cuariado tengo una gaveta con todas mis declaraciones juradas ahí lo que yo tengo lo he conseguido con mi esfuerzo y no es posible nunca he chapeado no he chapeado no he chapeado nunca he chapeado he sido un símbolo de inspiración y de motivación para muchas mujeres y para muchas personas jóvenes que le he dicho que sí se puede me he pasado dando conferencias de cómo pasar de mente de empleado a mente de empresario y dejar la mediocridad y el victimicismo pero esta sociedad por ejemplo tú un muchacho joven que he visto tu contenido te felicito por tu contenido es imposible que una persona como tú diga yo voy a apoyar un parásito de eso nosotros no podemos seguir en esa política parasitaria porque esas personas que se creen intelectuales y que son los que son los que nos tienen jodido a nosotros entonces si nosotros queremos un cambio real en la República Dominicana mira a Néuti únete allá arriba tú quieres un cambio en este país únete allá arriba Yadira vamos a darle en esta vuelta pero te vamos a te tendremos acá de vuelta en otra ocasión no tenía honestamente conocimiento de tus aspiraciones intenciones políticas pero ya caramba el público de impolíticamente correcto está al tanto Yadira esperamos tenerte de vuelta por acá así que sigue trabajando echando para adelante y siendo en efecto un ejemplo para otras personas que necesitan digamos un marco una referencia fuera del pelotero del dembocero y del activista político así que gracias y suerte gracias a ti bye chévere 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 ¡Gracias!